Bueno, pues estrenamos tercer bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves. Es importante esto, jueves 9. Es que yo nunca sé en qué día vivo. Jueves 9 de junio de 2022. Esto es muy importante que se los digamos porque este fin de semana en nuestra casa, en Sanadu va a tener algo, va a tener lugar un evento que nosotros entendemos que es increíble y que además es necesario que ustedes apoyen expresando esa empatía que debemos de demostrar por el resto de habitantes del planeta, no solo por los que tenemos al lado. Así que para hablar de todo esto, ahora ustedes entenderán, yo voy a saludar a dos pedazos de invitados que tenemos hoy en el set de la tertulia de Canal 10 Televisión. Tenemos a mi lado derecho, en el izquierdo en sus pantallas, ves, la vida nunca parece. Tenemos a Ledicia Pérez, que ella es la fundadora de la ONG Agarismo For África. Ledicia, bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias, da gusto estar aquí, la verdad. Gracias. Estamos en un entorno azulado, pero... Me gusta, me gusta el color azul. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora estaremos un ratito alegando de esta iniciativa que parte de ustedes, de Agarimo, y que a nosotros nos ha conquistado el corazoncito. Gracias. Y además debemos de aprovechar para hacer un llamamiento comercial sobre esto, porque este domingo, por eso decía yo que hoy es jueves 9 de junio. Este domingo, en el Centro Hípico y de Ocio Senadú, tendrá lugar un evento solidario titulado Lobin África, organizado por Agarimo For África. Y básicamente, bueno, a Ledicia nos va a contar ahora. Esperen que tenemos aquí a otro invitado, a mi lado izquierdo, al derecho, en sus pantallas. Uno de los protagonistas de este evento, Babasal, artista, bienvenido. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad para dejarlo expresarnos aquí en nuestra televisión. Es un placer. Además, en este programa siempre estamos hablando de política, como bajando la energía a la feña. Está bien siempre que hablemos de otras cosas. Sí, eso es un trabajo que hacemos nosotros mucho. De, uy, esto, claro, es necesario contarlo porque es necesario conocer para saber cómo actuar, pero, qué pesado es todo, ¿no? Sí. Qué denso es todo, ¿no? Densa fue la situación que tú te encontraste, Ledicia, con tu primer viaje a Tanzania. Sí, sí lo fue, sí. Fue una situación muy especial. Lo primero porque fue totalmente fortuita, o sea, no fue algo previsto. Yo soy muy aventurera, me gusta mucho viajar. La verdad es que siempre que tengo un poquito de dinero ahorrado y un poquito de tiempo es lo que hago, viajo. Pero me gusta viajar de verdad. Me gusta llegar al foco de los sitios, a mezclarme en la cultura, en su gente, que a veces se pasa un poco mal porque son viajes duros. No con lo de la pulserita, ¿no? Que es lo fácil. No, no me gusta. Eso me aburre. Básicamente me aburre. Entonces, bueno, pues en esta ocasión metí a mi pequeña familia, a mi hija de tres años y mi marido en un tren durante 27 horas. Y mi marido me dice, pero ¿a dónde vamos, Led? Y yo decía, no lo sé, hay un pueblo ahí cerca de Zambia que parece que está bien. Vamos a ver lo que hay por allí y tal. Bueno, pues después de 27 horas en el tren, que fue una auténtica aventura, y que mi hija se lo pasó fenomenal, que todo el mundo se extraña por algo así, pero para ella fue la mejor atracción de su vida, aquel tren. Fue glorioso. Bueno, pues llegamos a aquel pueblo y hablando con la gente y demás, salió el tema de a qué me dedicaba yo, fisioterapeuta y tal, y me invitaron a conocer esta escuelita. Y bueno, pues cuando entré en aquella escuela, la verdad es que hubo dos grandes sentimientos en mí. Y el primero fue que se me quebró el alma, se me quebró. Yo ya había estado en África, mi primer viaje a África fue hace más de 13 años y fue a Senegal. De ahí que a Bava le tengo un cariño especial, porque creo que nada es fortuito en esta vida. Yo me fui de África, de aquel viaje a Senegal, me fui diciendo que algo de mí se quedaba en África. O sea, es que es una sensación difícil de explicar, pero se me pone el pelo de punta. Es que vi cosas tan diferentes, vamos a decirlo así, a la realidad en la que yo vivía hasta entonces. Yo vivía en París, imagínate el contraste entre París, un hospital de un barrio bueno de París, no sé qué, y de repente, ¡buah!, Senegal, toma, realidad. Choque, ¿no? Sí, choque, brutal, pero me encantó. Fue como una droga para mí, ahí fue donde empecé a viajar así. Y dije yo, bueno, pues nada, volví a Europa y seguí mi vida, pero seguí mi vida siempre con un cambio. Yo nunca volví a ser la misma. Pero en esta ocasión, cuando vi a los niños de Tanzania, cuando se me rompió el alma al verlos así, pero emergió una fuerza muy grande de mi corazón. Yo creo que tuvo que ser de mi corazón, porque si es mi razón, me hubiese dicho, Lady, esto es una locura. Pero yo llegué aquí y fundé una ONG. Fundé una ONG con el único deseo de aportar mi grano de arena a que cambiar lo que pude ver allí. No, pero es que es verdad, es que es algo que nace desde aquí. Sí, yo tengo mi profesión, gracias a Dios por ella. Hay momentos así en la vida en la que uno encuentra el sentido y dice, ah, estoy aquí para esto. Yo creo que sí, yo no llegué allí sola. Yo no, yo qué sé, yo no sé ni explicarlo. Los caminos te van llevando, ¿no? Yo no llegué allí. Y de repente uno dice, ala, mira, uno de los sentidos importantes. Es que, ¿por qué yo? Podría haber sido una maestra de escuela, podría haber sido cualquier, ¿por qué yo? ¿Por qué una fisioterapeuta? Porque realmente esos niños necesitaban eso. Estaban fatal, están fatal. Entonces, claro, yo para recapitular, le dice, organizamos este evento precisamente para captar recursos con los que poder ofrecer servicios de fisioterapia a todos estos peques de Tansania. De manera gratuita, que esto es fundamental, porque claro, si no, como lo hacemos. Bueno, y entonces, para ello, tú te has rodeado de gente que ha estado orbitando, pululando por tu órbita, ¿no? Como Baba, y entonces, claro, es maravilloso esto, que vamos a vivir, porque lo vamos a hacer con alegría, ¿no? Baba, ¿qué tenemos preparado para este domingo? Bueno, siempre... Una improvisación. Eso siempre es esto, porque es muy difícil de decir realmente lo que voy a hacer estos días, porque como artistas siempre las cosas vienen como algo en conexión que viene de más allá, y vamos a venir y darlo todo para que este evento sea algo muy grande, para que Leticia pueda conseguir su objetivo para ayudar a su niño. Porque, como siempre digo a mis amigos, a los músicos, que si yo fuera capaz, si yo tenía la oportunidad o el coraje que ha tenido, yo haría lo mismo. Porque como africano, y que yo vivo aquí, y yo sé la realidad de mi país, de mi continente, es algo que cuando ve a alguien haciéndolo, lo que puede hacer es aportarlo a mi gran ayuda. Llena el alma. La alma, exacto. En realidad. Se lo debemos, ¿no? A esas almas. Yo es que, claro, nos estamos poniendo un poco metafísicos en este programa tan materialista, pero es necesario, es necesario porque además es una vena que tenemos, y es lo que nos mueve en realidad para estar delante de una cámara e informarles y contarles, ¿no? En realidad es altruismo que nace de la empatía. Eso es algo de lo que hablábamos antes, ¿verdad, Leticia? Fundamental. La empatía es fundamental. Entonces, por empatía tenemos que venir este domingo al centro hípico y de ocio Sanadú, que tenemos unas entradas a un precio estupendo, y lo que se oferta a cambio de esas entradas es increíble, ¿no, Leticia? Bueno, yo creo que voy a decir, yo es que estoy, yo ni me lo creo, vamos, yo soy una persona que llevaba años sin salir, sin ir a un concierto, mi vida es trabajar, mi hija, trabajar, mi hija, mi hija, trabajar. O sea, siempre era mi vida y de repente me veo haciendo eventos con artistazos, porque todos ellos tienen un talento increíble, ahí es donde me he dado cuenta de lo dura que tiene que ser la industria discográfica, porque cada uno de ellos se merece brillar, pero yo siempre lo diré, y si algún día Agarimo for Africa llega a ser algo, yo no me olvidaré de ninguno de ellos, y lo tengo claro, los tendré siempre presentes y estaremos ahí con ellos, siempre. Aquí tienen esta casa, ¿eh? Mientras esta casa exista, que ustedes saben que las teles a veces dejan de existir, así que vamos a aprovechar. Bueno, y tanto que sabemos que existe, y de hecho quiero aprovechar, antes de que se me vaya el santo al cielo, para dar un gracias de corazón a todo el equipo de Xanadu, porque sin ellos este evento del domingo no podría ser posible, así que de verdad, un gracias, 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 o sea, de corazón. Nada, gracias recibidas, y dadas a ustedes que sin ustedes nosotros no podemos ayudar en nada, ¿vale? Si no hay almas que piensan y cabecitas que le dan forma a estas iniciativas, nosotros no podemos hacer nada. Baba, tenemos un cartel enorme, vas a compartir el escenario con muchos, ¿no? Sí, 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 son... Vas a venir grandes, de la música, ejemplo, András Techando, que va a venir, es un icono de la música, reggae de Canarias, tabamba, muchos, muchos. Bongo y ellos, va a venir otro amigo mío, que es también cantante y guitarista, que le dijo el programa, y le dice, voy, quizás que voy a tocar una canción, pero voy. Exacto. Aporto mi grano de arena, ¿no? Sí, el grano de arena. Esto es lo que estamos preparando por el domingo. Bueno, pues ya saben, nos están viendo esta noche de jueves, mañana viernes en la repetición, el sábado también en la repetición, el domingo todo el mundo sanadú, ¿eh? Que además son, por reserva, es poquito dinero, ¿no? Tampoco estamos hablando de 50 euros, 70 euros, 200 euros, como vemos en otros sitios, ¿no? Sí, no, hemos querido poner un precio en este caso que esté realmente al alcance de todo el mundo y que todo el mundo pueda colaborar. Aparte que el lugar merece público, estos artistazos merecen público. Merecemos llenar el sábado. Las hay más maravillosas, ese espacio de sanadú, ¿eh? Hay que llenarlo. Tenemos que llenarla. Exacto. Tenemos que llenarla, por favor. Bueno, pues ¿y dónde podemos hacernos con esas entradas, le dices? Bueno, pues las entradas están a la venta en nuestras redes sociales de Agarimos for Africa, tanto en Instagram como Facebook. Encontrarán un link en la bio, ¿vale? Entiendo que hay gente que no se mueve mucho en redes sociales. En este caso podremos vender entradas el mismo día. En taquilla. Pero es importante que nos confirmen su presencia, ¿vale? Porque he de decir que toda la parte gastronómica y de bebidas la estamos llevando mi marido y yo. Que mi marido tiene su trabajo también. Hay que organizarse, por lo tanto. Que nos tenemos que organizar a nivel de saber lo que tenemos que comprar, cuánta cantidad tenemos que comprar. Entonces, pues la gente me puede contactar a mi número de teléfono, 680-25-3378. Solo impresionamos nosotros en pantalla. Simplemente decirme que, Lady, vamos a ser 5. Lady, vamos a ser 6. Y yo voy contabilizando a la gente porque es que si no es una locura. Venga, pues 15 euritos. Ya saben, ¿eh? Que esto... Y además va a haber condomio... Condomio Chachi, ¿eh? No se crean ustedes, ¿verdad? Va a haber una buena variedad de tapas, de bebidas. Tendremos una ambientación musical en directo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin vivir eventos en directo, en realidad? Pues 3 años prácticamente. Y además con esto vamos a darle un servicio de fisioterapia a todos esos peques de este cole de Tanzania, que es al final lo que nos mueve a todos para organizar todos estos... Todos estos mesungues, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo. Ya lo saben, están viendo sobre impreso en pantalla toda la info, precios, redes sociales, ya lo saben. Loving África, este domingo, desde la una y media del mediodía hasta las ocho de la tarde, en La Jaima, ese espacio del Centro Hípico y de Ocio Sanadu con Ledicia Pérez, que es la fundadora de Agarimo for África, que yo me lío todo. Agarimo for África. Y, bueno, estará... Que además podrán saludarte, ¿verdad? Exacto, sí, 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 seremos aquí. Y abrazarlo. Y abrazarlo, exacto. Eso, mucho cariño es lo que tenemos que darnos. Y vibrar en otra tal. Y cuando nosotros les contamos aquí noticias, pues eso, es para que todos sepamos cómo obrar en consecuencia, ¿vale? Para que no se nos vaya mucho la vibración del espíritu. Mil gracias a los dos por estar aquí con nosotros y compartir este ratito de tele. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya saben, el domingo aquí en La Jaima, en el Centro Hípico y de Ocio Sanadu, fue el evento Lobbyn África, evento solidario. Acudan a las redes de Agarimo for África para confirmar su asistencia, etcétera, etcétera. Son 15 euritos, más de 5 horas de espectáculo de música hecha en directo, orgánico, a más no poder, y además podremos degustar cositas y mandarnos algo, ¿vale? Con esas cositas. Así que, ya saben, este fin de semana, Centro Hípico y de Ocio Sanadu, La Jaima, con este Lobbyn África. Que la semana que viene volvemos. Si los burrofaxes me lo permiten. Chao.